¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Sí, míralos a estos dos Que bien se lo pasan, eh, no, mires para allá Flow Que es que si no te van a pillar Bueno chicos, como habréis leído en el título, vamos a tunear El nuevo coche que han añadido hoy El Sabre Turbo, aunque realmente Sabéis que estos coches No los añaden nuevos, sino que lo único que hacen Es que se puedan personalizar Se puedan meter en el taller de Venice ¿Vale? Lo único que hacen es añadir La opción de personalización en el tema de Venice Así que, chicos, para todos aquellos que no sepan De qué estoy hablando, eh, cada vez que sale un coche nuevo Lo voy subiendo al canal Y bueno, para poder comprarlo tenéis que venir aquí al móvil Venice, venimos aquí a catálogo Y el que han añadido hoy Es este de aquí, el de clase Sabre Turbo, ¿vale? 15.000 y tunearlo Pues imagino que valdrá una pasta que flipas Pero que flipas, que flipas, eh Como suelen costar estos coches, así que nada chicos Yo ya lo tengo comprado, vamos a coger el coche Y voy a llevarlo directamente a tunearlo Aquí lo tengo, el Sabre Turbo, también lo podéis encontrar por la calle Pero no sé si realmente el que encuentras por la calle No estoy seguro de si se puede meter o no al garaje No tengo ni idea Así que podéis probar a ver Pero yo no tengo ni idea Yo directamente lo he comprado Para evitarme el estar buscando los 50.000 años Así que nada chicos, vamos al garaje Y a tunearlo Vamos a ir a casa de Venice Acá Venice Y vamos a tunearlo Eh, yo no sé exactamente Qué se le podrá hacer a este coche Porque ya sabéis Por ejemplo, que el Wheel of Action Eh, se pudo transformar en un Donk En un coche Donk En un coche con ruedas Super mega hiper gigantes No creo que se pueda hacer en este Pero sí que echo de menos Que se pueda hacer en otro coche Es decir, si por ejemplo Eh, puedes tunear este coche también De forma, eh, que sea Low Rider O de forma que sea un coche Donk Eso es lo que me quiero yo referir Que digamos que se puedan tunear De las dos formas posibles Todos los coches O si no todos Por lo menos uno más Para tener un nuevo Donk Ya que a mí me encanta De esa forma de coche Esos coches me gustan Y creo que uno solo en el juego Pienso que es poco Así que, eh, si hay alguien de Rockstar Escuchándome Por favor, añadan un nuevo Donk Para poder hacer Please O sea, please No creo que me esté escuchando nadie de Rockstar Pero oye, yo lo digo Así que nada, chicos Camino al taller de Venice Suelto mis paridas Ya sabéis cómo es esto Y bueno, cuidado con este coche Que me puede liar No me la lio Porque es que no lo quiero rozar Es decir, lo quiero llevar nuevo ¿Por qué? Pues porque no me quiero gastar Ni un duro en reparaciones Porque me voy a gastar Una millonada en tuneos Así que Tampoco quiero yo gastar aquí a lo tonto Con reparaciones tontas, ¿sabéis? Así que nada Ya estamos cerquita del taller de Venice Bueno, de hecho estamos al lado Así que bueno No sé de qué color lo voy a pintar No sé qué tipo de modificaciones estéticas habrán No sé qué tipo de vinilos habrán Pero creo que a este coche Le quedaría bien un blanco gangsta O sea No estoy seguro Pero un blanco gangsta shit Creo que le puede quedar muy bien Con llantas negras Ya veremos Ya veremos Pero oye Ya, ya No sé, ya veremos Vale, metemos el de clases Abre turbo Al garaje Me gustaría que el banshee de ahí arriba Se le pudiera poner también En plan don Que bueno, en realidad no Mejora Madre mía Medio millón, tío Medio millón la mejora, tío 400, bueno, no llegas a medio millón Pero casi Flipas A ver El coche evidentemente O sea, ha mejorado Millones de siglos O sea, ha mejorado un montón Pero Es que es mucha pasta, tío Es que mirad el dinero Si es que tenía 8 millones Y mirad, ya no me quedan Tanto todos los coches aquí Nuevos tuneándolos Para choques Frontales A ver qué le podemos poner Eh, frontal grande Yo creo que este Vamos a ponerlo en plan Todo lo gangsta que podamos Trasero pintado Pintado se lo ponemos Vale, perfecto Chasis Jaula antivuelco Sin jaula Con jaula Y jaula de protección Este me lo montó La de protección así cromada Perfecto Motor Bloque del motor Eh, a ver Qué le puede quedar Guache piruli Dios, es que en realidad Así es súper feo Es muy más así tapadito ¿Verdad? Voy a poner este Que son con cubiertas a juego Filtros del aire Vamos a poner así Los tubitos Estos que son los que me gustan a mí Estos Perfecto Ajustes del motor Aquí al máximo Vale Escape A ver qué tenemos de escape Escape con punta cromada Escape de gran diámetro O escape lateral Yo creo que los laterales Son Si eso Se hace su hora de basa Se habla, ¿sabes? Son siempre los epic win No sé por qué Me encantan los tubos de escape laterales Aunque en realidad Se quedan los huecos aquí En plan redondo Se queda un poco feo Pero oye Yo se lo voy a poner Porque me gusta Explosivos No queremos La calandra A ver qué tenemos de calandras Mola Mola esta Porque se puede pintar A ver qué tenemos por aquí de capos LOL ¿Habéis visto? No, no, a ver No le quiero poner toma de aire Le quiero poner esto O sea Queda muy No, no Le voy a poner la toma de aire La toma de aire individual Que está muy épica Dios Qué ruido acabo de hacer El acondicionado más raro A ver Claxon No voy a poner nada Hidráulica A ver Es que realmente Claxon Pienso que es un gasto muy tonto Porque esto es un pito Que me da Interior Tapicería A ver Qué tenemos de tapicería Diseño A ver Velvetón Los de siempre de lujo O sea Este me gusta Es que son así como muy limpios A mí me gusta que sea limpia La tapicería la quiero que sea limpita Así que yo creo que Le voy a poner la de Esta de piel Porque sí Porque me gusta Y después voy a pintar de un color Pero uno Porque todavía no sé de qué color Le voy a pintar el resto Así que tampoco voy a poner esto El cuadro tampoco voy a cambiar hasta luego Los volantes creo que tampoco hasta luego Porque no sé exactamente Cómo lo voy a hacer Así que todo esto Esto sí que lo voy a poner lo máximo Todo esto lo voy a hacer Lo voy a hacer luego Vale chicos O sea Más que nada porque Primero quiero ver el color Luces Faros De Xenon Kits de Neon También luego miraremos el color Cubierta Esto es lo que yo os decía Primero tenemos que Luz como mola ¿no? Me recuerda mucho a los diseños que hacía En Overhulling Es un programa de televisión que hacían antes Chip Fuss Que es un diseñador de coches Que me encanta O sea Y es Es muy Muy Fuss ¿Sabes? Todo esto Así que LOL El infierno Es que Este es el fuego que me gusta Es como un fuego pintado Aerógrafo Había también un Overhulling Que pintaba aerógrafo Que era un crack Flipas Verde suicida Hola Qué guapo esto ¿no? No me convence mucho Pero el techo mola Este también Lines en espiral Mola Rojo Morado llamativo Mola Azul balístico También mola En realidad No sé qué color le voy a poner Pero yo pienso que este Es que este de fuego Está muy épico ¿eh? O sea me gusta mucho tío Está Está como muy trabajado ¿verdad? Lo que pasa que claro Los otros Y es que este también mola un montón Las rayas reales Me gustaría que se le pudieran poner Dos a la vez No sé por qué Pero me gustaría Vale Creo que un rojo y blanco Le puede quedar bien al coche Ahora que estoy viendo ¿eh? O sea ahora que me estoy fijando Un rojo y blanco Le puede quedar muy épico tío Pero claro O sea No sé qué ponerle Es decir Este es el más llamativo Evidentemente Pero habría que ponerle Otro azul abajo Así que Rojo real Este también le puede quedar muy guay Chicos Creo que le voy a poner este O sea no sé por qué Me ha llamado la atención El ray es real Me ha llamado un montón la atención Así que Le voy a poner este Vale Matrículas Porta matrículas ¿Qué porta matrículas Le podríamos poner Para que quede guachi 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 Este por ejemplo Low and slow Me gusta Lower no significa Es como un dicho En plan de Low es como Ves como saltando con el coche Y slow Despacito En plan Hazlo despacio Que la gente te vea ¿Sabes? A ver Aquí no quiero nada Bueno en realidad Es que está En este vacío En realidad Deberíamos de poner algo Para que no esté así vacío ¿Verdad? Sí Sí Pero ¿Qué le ponemos? Pues una de venisse En blanco Que puede quedar bien Matrícula atrás La negra Perfecto Y a ver que tenemos por aquí Pintura Vale Color principal Aquí viene la risa Metalizado Lol Lol Que bonito tío Que bonito tío O sea el negro Es precioso Vale a ver que más rojos Tenemos por aquí Porque quiero yo un rojo No no me gusta el rojo Como ha quedado El rosa tampoco está muy bien Hmm El blanco tampoco creo Que le quede muy allá Porque claro Al ser todo blanco Me hace súper feo Hmm El azul Creo que el rojo Puede ser el mejor O en todo caso El negro tío Voy a ponerle negro Creo Uff el blanco este tío El color crema También está muy épico eh El blanco hielo También está muy pepino O sea Es que está como sucio el coche Me gusta tío Me gusta mucho O sea no sé por qué Blanco es Uff el blanco es carchado Es que el negro Mirad como queda tío Y si le ponemos un negro mate Buah Chaval Ya está Tenemos Tenemos coche gángster O sea Coche gángster for the win Color secundario A ver que tenemos por aquí En metalizados Metalizado Esto es para Más que nada Para el guardabarros De aquí abajo Pues esto aquí cae un blanco Pero vamos Pero increíblemente Clarísimo Un blanco Un blanco Eh Hielo Pero vamos A ver morado Blanco hielo Aquí está Blanco hielo Perfectísimo A ver que tenemos De tapicería De tapicería Creo que le quedaría bien También un blanco hielo Seamos realistas Queda bien un blanco hielo Porque va a ser un coche En blanco y negro Increíble Es que me encanta tío Mirad como está quedando Alerón Ninguno alerón bajo Blanquito además Perfecto Transmisión Transmisión de serie De calle De carreras Aquí estamos Perfecto El maletero Todo lo que podamos Y más Extremos Aunque en realidad Me gustaría que quedara De color blanco Pero no Cubierto Tuneado O cubierto Sabes Maletero Ruedas Vale Tipo de ruedas A medida Aquí hay unas ruedas Que sean de color blanco Y que llame la atención Mucho Vale Así que Por favor Venis Pórtate bien con unas ruedas Porque siempre decís Siempre la cago con las ruedas ¿Qué ruedas le pondréis vosotros A los coches Tío En serio O sea No sé Qué ruedas A ver A ver Grabado cromo Todas estas no las puedo cambiar de color Cosa que no quiero Así que Vamos a ver qué tenemos en Venice Originals Pero sí O sea Siempre me decís Que la giño con las ruedas Y no sé por qué A mí me gustan las ruedas Tío De hecho las ruedas Que puse en el anterior tuneo Me maldito encantaban Uf El Triwilling este me gusta mucho también Estas Estas las puse Y me maldito encantaron En serio Como de biocontenedor Mola un montón Waves Es que tío Vaya Le voy a poner este El de Waves Está muy guapo Por favor dime que le puedo Cambiar el color Uf Solamente lo del borde Tío Me cago en todo Pero ya da igual Se lo ponemos Neumáticos El diseño evidentemente Va a ser una banda blanca Pero Pero De aquí a Lima Aquí Perfecto Mejoras Antibalas Humo del neumático Va a ser Humo negro Tío ¿Se puede poner humo negro? Porque humo blanco Humo blanco ya hay Humo No le voy a dejar el blanco Tío Total ¿Para qué? Vale Perfecto Por aquí Ventanillas Color limusina Para que sea más gangsta Perfecto Y no No quiero salir Porque todavía le tengo que poner Las luces Y por el interior Tengo que cambiar el motor Y todo eso Así que A ver ¿Dónde era? Interior Interior Escape Explosivos Calandra Capó Claxon Hidráulica Interior Vale Los ornamentos Lo primero de todo Es el muñeco ¿Qué muñeco le puede quedar bien a este coche gangsta? Pues un negrata con un arma ¿Verdad? O este, este, este Sí que sí Vale Perfecto Cuadro Así en llamas Aunque en realidad Como es blanco y negro Puede quedarle mejor este Es que la calavera Me maldito encanta Vale Volantes Un volante que digas Esto es de gangsta Pero que flipas O sea que dices Por favor Aparte Un volante de madera Tienes volante de madera Siempre intimida Palancas de cambio Siempre, siempre, siempre intimida Una granada O sea Es que total Esto es lo que hay Las placas A ver ¿Qué placas? ¿Han cambiado la forma de ver las placas? ¿Os dais cuenta? La de San Andreas Que me encanta Altavoces traseros Esto ya lo he puesto a tope Color de la luz Eh Color Blanco Escarcha Aquí estamos Perfectísimo Y ahora tengo que cambiar las luces Porque los neones No los he puesto Diseño del neón Todos Y color de neón Un blanco bastante guay Aunque bueno Ya está puesto blanco Así que chicos Aquí tenemos tuneado El nuevo coche Que sería El Sabre Turbo Mirad Que coche nos ha quedado Más Épicamente De peli Uff que está precioso Tío Me encanta Tío Me encanta como queda El negro mate Con estos detalles Que no se ven A ver No se parecian Porque es un poco de noche Pero mira Con estos detalles Como blancos Tío Es que me maldito Encanta como ha quedado Chicos No sé a vosotros Que si os ha gustado o no A mi me encanta Espero que a vosotros también Porque la verdad Que es un coche Que está súper guapo así Así que chicos Si os ha gustado Espero que dejéis un gran like Y chicos Que si no estáis suscritos al canal Si habéis llegado nuevos al canal Espero que os suscribáis Porque quedan todavía Un montonazo de tuneos que hacer Porque todavía tienen que salir Un montonazo de coches nuevos Así que chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Poch Poch Yo 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 Yo